Fue realizada una visita a la Gran Vía Yuma con el objetivo de verificar las condiciones de bioseguridad de esta área de trabajo. El técnico de Seguridad y Salud explicó las condiciones de esta zona con el fin de que los protocolos de acciones sean cumplidos al desarrollarse sus actividades. Estamos en el proceso de verificación, el cumplimiento de cada una de las acciones que ellos han estipulado en sus protocolos para el cumplimiento o para el desarrollo de sus actividades. Como primera impresión podemos determinar que hay un compromiso por parte de las empresas para que sus trabajadores cumplan con esa conducta que todos debemos tener, que es mantener las normas de bioseguridad. Vemos que hay elementos para la desinfección de manos, hay infografía con referente al lavado de manos, hay un control para el ingreso a la empresa y también para la salida de las actividades. Por su parte el asesor de interventoría de proyecto de la Gran Vía Yuma manifestó las conclusiones de las elaboraciones del desarrollo de los trabajos donde se cumple con los protocolos para el bienestar de cada uno de los trabajadores. Bueno, el objetivo principal como todo es la vida y la salud de los trabajadores y de todos los interesados, o sea, de todas las partes como tal, o sea, prevalece la vida de las personas. Segundo como todo, pues la actividad, o sea, hacer una activación a estas actividades porque es lógico que eso nos genera un impacto y ese impacto pues empieza a generar una serie de consecuencias. Estos protocolos se realizan y se ejecutan para poder iniciar labores en esta Gran Vía Yuma, dejando claro que lo principal es la vida, la salud y el bienestar de los funcionarios.